El pupilo también de Jaime Casas está ganando la novena quinta válida para el juego de 5 y 6 contuvo la fuerte atropellada de Monterrey que ocupa la segunda posición para el tercero hay foto entre My Living Mate número 9 y Bonifacio el 6 en el quinto legendario número 2 se convierte en el quinto ganador del 5 y 6 este caballo King Wizard número 7 ahí está el momento de la salida retrasa ligeramente Bacos por dentro pero Suvinete lo recuperó rápido y se puso a pelear en las primeras de cambio ahí está Bacos número 1, fíjense a la delantera King Wizard, chaquetilla amarilla perseguía My Living Mate del ferálico por fuera y por dentro ya venía Bacos, por el centro viene Bonifacio aquí está la última curva se defendía a King Wizard ante el acoso de My Living Mate en plena recta final el que viene ya por primera línea es Monterrey buscando hueco para pasar el caballo Monterrey insistía My Living Mate, Bonifacio tercero y Monterrey viene por primera línea y trata de comprometer a este caballo King Wizard ahí está dominando el 7 sobre el 3 medio cuerpo King Wizard número 7, pupilo de Jaime Casas aguantó este caballo de extremo a extremo de punta a punta ahí tiene la llegada primero el 7 King Wizard segundo el 3 Monterrey tercero el 9 My Living Mate cuarto el 6 Bonifacio quinto el 2 Legendario 7, 3, 9, 6, 2 la llegada de esta competencia novena del programa quinta válida para el juego de 5 y 6 Richard Gutiérrez ahí lo tienen en pantalla de INH Televisión en el repeso quinto ganador en el 5 y 6 de esta tarde tiene la recta final con King Wizard chaquetilla amarilla el del ferálico por fuera My Living Mate lo presionaba mientras que el que a la postra llega a segundo es Monterrey que quizás viene un poco comprometido viene detrás de Bonifacio y ahora comienza su atropellada ya libre por primera línea para lograr la segunda posición a medio cuerpo el que ganó King Wizard la llegada primero el 7 King Wizard segundo el 3 Monterrey tercero el 9 My Living Mate cuarto el 6 Bonifacio quinto el 2 Legendario el desenlace de esta prueba novena del programa quinta válida para el juego de 5 y 6 ahí aparece la palabra confirmado ya están colocando nuevamente la silla ahí está la foto que dilucida señoras y señores el tercer lugar cabeza de diferencia My Living Mate sobre el caballo Bonifacio Bonifacio cuarto My Living Mate My Living Mate en la tercera posición ahí está King Wizard el ganador de esta prueba novena del programa quinta válida para el juego de 5 y 6 y segundo el ejemplar Monterrey My Living Mate para el tercero en el cuarto Bonifacio y quinto el caballo Legendario Cinco ganadores en las válidas para el juego de 5 y 6 en momento que está entrando en el recinto de vencedores este caballo King Wizard conducido por Richard Gutiérrez presentado por Antonio Nino Catanese para los colores del estudio Pura Vida nacido en el Aras La Alhambra del señor Ramón González ahí está King Wizard que apenas en 5 presentaciones ya tiene 2 triunfos y un segundo Pupino de Jaime Casas quien dirige Hipicomputo 2000 y gran colaborador por cierto en esta transmisión con esos datos estadísticos totalmente al día este es el momento de la salida fíjense como el ejemplar King Wizard desde la primera de cambio toma la delantera claramente mientras que viene a presionarlo por fuera Mike Living May y por dentro el ejemplar Bacos esto es lo que se presenta en las primeras de cambio King Wizard domina Bacos por dentro presiona Mike Living May lo hace por la parte exterior en el cuarto puesto viene avanzando el caballo Bonifacio con Big Mart y luego legendario ahí está King Wizard la entrada de la recta final parecía que Mike Living May lo pasaba por fuera sin embargo se creció este caballo King Wizard y el que viene pegadito a la baranda corre azul un tanto comprometido es el ejemplar Monterrey que a la postre ocupa la segunda posición aquí está el colega Andor Tarkani bien así es en la quinta válida así es gana King Wizard el ejemplar número 7 en esta prueba logró sortear carga fortísima de varios ejemplares entre esos Monterrey veanlo como viene la baranda Monterrey tuvo que también él sortear muchos inconvenientes en las primeras de cambio cuando logró ubicarse y correr derecho pues el caballo avanzó con fuerza adentro pero sin comprometer a este ejemplar King Wizard que gana la carrera el segundo puesto para el 3 Monterrey el tercero para el 9 My Living Mate el cuarto para el 6 Bonifacio y el quinto para el 2 Legendario aquí tenemos los dividendos de esta novena carrera vean el excelente dividendo de este ejemplar King Wizard 33 bolívares con 56 céntimos la exacta 474 con 31 la trifecta 600